Un saludo a todos. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante de lo que es la visualización de comandos básicos en la pantalla principal de Autodex Civil 3D. ¿Cuáles son esos comandos que debemos de tener activado o prendido? Por esta parte tenemos la pestaña de archivos. Tengo el ViewCube, la barra de navegación, la barra de comandos transparentes, el sistema de coordenadas, la barra de línea de comandos, lo que es el Model y presentación de planos, y por esta parte tengo lo que es el Toolspace. Muy bien, quizás nosotros por algún error hemos digitado algunos comandos que lo hemos desactivado, la visualización de todos estos comandos. ¿Cómo se visualiza en esta imagen? En esta parte no tengo activado ninguno de los comandos que ya hemos mencionado. Entonces, en este video vamos a aprender a activar todos los comandos que debemos de tener en nuestra pantalla principal de Autodex. Una de las opciones para tener activado lo que es el Model y presentación de planos o Layout es digitando simplemente el comando OP de Options. Me voy y activo este fichero que dice Display o Visualización de Layout y Model. Lo activo, lo damos OK y como vemos ya tenemos activado en esta parte lo que es el Model y Layout. Entonces, yo lo voy a dejar apagado. Entonces, vamos a ver la otra forma por donde podemos prenderlo. Vamos a dirigirnos a la pestaña View en esta parte superior. Al panel Viewport Tools e Interface. Entre esos dos paneles vamos a activar los comandos. Primeramente voy a activar lo que es el comando de pestaña de archivos. Tengo aquí un comando que dice Fill Tabs. Vamos a activarlo, tiene que estar resaltado. Lo activo y ya nos aparece. Puedo añadir más archivos, como ven. Voy a activar ahora lo que es el ViewCube. Entonces, tengo aquí un comando que es el ViewCube. Lo activo y ya tenemos visualizado este comando. Vamos a activar lo que es la barra de navegación. Tengo aquí el comando Navigation Bar. Listo. Voy a activar lo que es la barra de comandos transparentes. Tengo un comando Toolbars. Ingreso, me dirijo a Civil. Y aquí tengo dos. Lo que son los filtros de comandos transparentes y lo que es la barra de comandos transparentes. Activo lo que son los filtros y también lo que son la barra de comandos transparentes. Vamos a activar lo que es el Model y presentación de planos con este comando que dice Layu Tabs. Lo activo y ya tenemos prendidos estos comandos. Ahora vamos a activar lo que es el comando del sistema de coordenadas cartesianas. Tengo aquí un comando que dice UCS Icon. Lo activamos y ya tenemos visualizado. Lo que nos estaría faltando es la barra de línea de comandos. Para activarlo eso simplemente digitamos el teclado CTRL más 9. Como ven ya tenemos activado, ya podemos llamar algún comando. Ahí está. Por último lo que nos estaría faltando es activar lo que es el Toolspace o el espacio de herramientas. Que nos sirve bastante para realizar un diseño. Ya podemos activarlo simplemente diciéndonos a Home, Toolspace o también en la pestaña View. Aquí tengo esta opción del Toolspace. Listo. Entonces el Toolspace, el espacio de herramientas consta de cuatro ficheros. Que es Prospector, Setting, Survey, Toolbox. Entonces, si nosotros quizás lo podemos tener activado simplemente Prospector. Estos tres no lo podemos tener. Esto se activa y desactiva simplemente con estos cuatro comandos que vemos aquí. Yo lo puedo desactivar lo que es Setting, Survey y Toolbox. Entonces, si yo me voy al Toolspace, tengo prendido lo que es Prospector nada más. Puedo prender lo que es Setting. Ya tengo Prospector y Setting. Toolbox. Perdón, Survey y Toolbox. Y ya tenemos los cuatro comandos. También tengo la opción en el panel Model Viewports. Tengo la opción de visualizar mis dibujos en dos ventanas o tres ventanas. De distintas formas. Muy bien, esto sería todo. Muchas gracias.